¡Uuuh! Qué suerte que hoy te pasé a ti No sabes lo que yo sufrí Entiende que no eres nada Solo fuiste un mal aprendiz No he visto tu dolor No es el que me llegó No he visto tu dolor No he visto tu vida Para olvidarte de tu amor Tu cuerpo es cansado Mi camisa grande te quedó No he visto tu vida Este década de yo Es para que entiendas Que ahora estoy mucho mejor ¡Uuuh! Y soya Vienes para mí Un tributo que brindó a ti El sabio Mi despedida Que en este tren No me vuelvo a subir No he visto tu dolor No he visto tu dolor De la suerte me llegó No he visto tu vida No he visto tu vida Para olvidarte de tu amor Tu cuerpo es cansado Mi camisa grande te quedó No he visto tu vida No he visto tu vida No he visto tu vida No he niño No he visto tu vida Un, dos, tres, et ¿Casi qué hayienie Tu amor es cansado Mi camisa grande te quedó Tomó tu tequila Es para que entiendas Y ahora estoy mucho mejor La muerte te mira La muerte te mira Que me dejo con tu Dios La muerte te mira Es para que entiendas Y ahora estoy mucho mejor Mucho mejor aquí sin nadie La muerte te mira